Hablemos ahora de la categoría de lucha contra la criminalidad y mantenimiento del orden público. Entre todos los inscritos en el país, el ganador es la ganadora, la subintendente Diana Ochoa de la Estación de Márquez. ¡Sí, mi mami! ¿Usted no estaba en la oficina? Mamá, yo no le he dicho toda la verdad. Esto es lo que yo hago, después le explico, ¿sí? Vamos ahora con el video. La subintendente Diana Ochoa. Fue la única sobreviviente a la toma de Miraflores. Mi capitán me llamó para auxiliar a un compañero herido. Fuimos para tratar de cubrirlo y en ese momento cayó el cilindro en la estación. Pero desde su regreso a la actividad en la localidad de Mártires, se ha destacado por su lucha incesante contra el crimen. Pero más allá de su compromiso diario, la subintendente Diana Ochoa fue decisiva en un operativo que tuvo gran éxito y que no solo llevó a la captura de narcotraficantes, sino al desmantelamiento de una vacrima. Nadie mejor que usted, Diana, para recibir este premio. Gracias. 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 Gracias, Diana. Gracias, señora. Quiero agradecer especialmente a mi teniente Ávila, y a mi teniente Jacuma, por inscribirme. Gracias, coronel Borges. Y a Vicente de Yañez, papá de mi hija, donde quiera que esté.